Bienvenidos al canal jurídico de Colombia, soy Esteban, abogado en ejercicio y hoy les explicaré cómo hacer una acción de tutela. La tutela nos permite solicitar a un juez la protección de nuestros derechos fundamentales, como la vida, la salud o la igualdad. Para este vídeo haré a modo de ejemplo la elaboración de una tutela en materia de salud, con la que vamos a solicitar el suministro de un medicamento que la EPSX no ha entregado. La tutela que estoy elaborando es un ejemplo y ustedes la deben modificar de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos. En la referencia de la tutela colocaremos como asunto acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que vamos a solicitar sean protegidos. Muy bien, en accionante colocaremos nuestro nombre completo y en accionado colocaremos el nombre de la entidad contra la cual va dirigida la tutela. En este acápite indicaremos nuevamente nuestro nombre completo y también nuestro número de cédula, el resto lo dejamos como está. Bien, continuamos con el acápite de los hechos. En él relataremos al juez los hechos por los cuales consideramos que nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados. En este ejemplo podríamos indicar que el 15 de febrero de 2020 el médico Jorge Arias ordenó la entrega del medicamento X. Posteriormente en el hecho número 2 colocaremos que el 16 de febrero de 2020 me acerqué a la EPSX y negó la entrega del medicamento. Seguimos con el acápite de derechos vulnerados y fundamentos jurídicos. En él colocaremos las normas de la constitución, las leyes, los pronunciamientos de la corte constitucional y todos los fundamentos legales que consideremos pertinentes para sustentar nuestra tutela. A continuación trabajaremos en el apartado de las pruebas. Aquí relacionaremos cada uno de los documentos con los que le probaremos al juez que la entidad que estamos accionando está vulnerando mis derechos fundamentales. Para mi ejemplo y al tratarse de temas de salud es relevante que relacionemos como pruebas todas las historias clínicas, las órdenes de apoyo, los exámenes médicos y todos los documentos que permitan demostrarle al juez que la EPSX no ha entregado el medicamento que necesitaba. Seguimos con las pretensiones. En esta parte colocaremos lo que vamos a pedirle al juez. La primera pretensión de nuestra tutela siempre será tutelar los derechos fundamentales que anunciamos anteriormente. Como en este caso hablamos de derecho a la salud, siempre vamos a pedir que se protejan nuestros derechos a la vida, salud, dignidad humana e integridad personal. En la segunda pretensión colocaremos que se ordene a la EPSX que se entrega de manera inmediata los medicamentos que necesitamos. En este punto vuelvo a reiterar que debemos acomodar nuestra tutela según nuestras necesidades. Si lo que necesitamos es que nos practiquen un examen médico o un procedimiento, así lo debemos colocar. Sobre la tercera pretensión de nuestro ejemplo, les debo aclarar que cuando se trata de asuntos de salud, solemos pedir el tratamiento integral en salud. De esta manera la EPS deberá suministrarnos todos los procedimientos, medicamentos e insumos que necesitemos para hacer frente a nuestra enfermedad. En el apartado de notificaciones indicaremos dónde deseamos recibir las notificaciones de las decisiones que adoptará el juzgado durante el camite de tutela. Es importante que coloquemos nuestra dirección de residencia, número telefónico y correo electrónico si lo tenemos. También debemos colocar la dirección de notificación de la entidad accionada. En este caso colocaremos la dirección de la EPSX, así como su número telefónico y su correo electrónico. Por último, firmamos la tutela con nuestros datos. Muy bien, este ha sido el ejemplo de una tutela en materia de salud. Recuerda que siempre podrás instaurar esta acción para solicitar la protección de cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ten en cuenta que la acción de tutela está regulada en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991.